El apagón generó preocupación en los participantes Gran Hermano 2022, esto nunca pasó. Un apagón masivo afectó a la mitad del país. La falta de energía fue consecuencia de un incendio en línea de alta tensión que une Campana con General Rodríguez. La casa de Gran Hermano 2022, ubicada en los estudios de Telefe en Martínez, provincia de Buenos Aires, también se vio afectada por este problema. Los cortes de luz se vieron en la transmisión en vivo de Pluto Televisión. Romina, Rodolfo y Camila estaban en el living cuando se produjo un apagón generan en el living. Al instante, la luz regresó, pero los chicos quedaron preocupados. Ante los problemas técnicos, los productores del reality les pidieron a los chicos que esperen en la habitación. Mientras estaban ahí, otro corte de luz impactó en la casa. A la mierda esto nunca pasó, exclamó Julieta, preocupada por la situación. Un productor del programa se comunicó con los jugadores para pedirles que no hablen de ese inconveniente al aire. La final de Gran Hermano 2022 está cada vez más cerca y el juego se vuelve más duro. Los gritos del exterior se han vuelto cosa de todos los días y alteran los ánimos en la casa más famosa del país. En los últimos días, un fanático del programa pasó por las inmediaciones de los estudios de Telefe y trató de darle información a Julieta Poggio. Rodolfo, el papá de Nacho, estaba en la galería y se quedó en silencio cuando escuchó lo que intentaban comunicarle a la joven. Disney, como le dicen sus compañeros, no estaban en el patio en ese momento. Los chicos que sí estaban en el jardín no lograron entender con claridad lo que gritaron. Pero comprendieron que tenía que ver con Luca Bardeggi, el novio de la actriz. No es la primera vez que se acercan a la casa de Gran Hermano 2022 para tratar de advertirle a Julieta sobre los supuestos chats de su pareja con una sensual modelo. Rocío Galera, con quien habría tenido un afer, comillas cornuda, le llegaron a decir a la participante que se pone muy mal cada vez que suceden este tipo de situaciones.